Él me ha dado una baña y después yo la muerto y la tengo. Y ahora me quiere necesitar a mi cabrera. Pero se dice que ustedes mandaron a comprar una droga y se quedó con la droga, ¿no? ¿Y por eso le quemó la casa? Él la quemó, él. ¿Quién es él? Él. ¿Y cuántos eran ustedes? Yo mostré los tres. ¿Ustedes tres? Él era el muchacho y el muchacho. ¿Por qué hicieron ustedes entonces? ¿Usted estaba en esa casa que nos mandaron a comprar la droga? No, él dio la puerta y la quemó, 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 la quemó. ¿Ustedes sabían que no había gente ahí? No, porque hay típicos que vivían ahí. ¿Quién vivían ahí? El muchacho, el muchacho de San Juan de la Valle. ¿El que puede comprar la droga vive en esa casa? Quiero desmentir lo que este joven ha declarado en este momento. Porque yo fui al barrio esta mañana y lo que me dicen es que cuando esa casa la encendieron, mi hijo y su esposa estaban durmiendo. El que me dicen que supuestamente la encendió, tú sabes que hay que hacer una cosa, siempre quiere limpiarse. Nunca es, sino que quiere acusar a los demás. Por eso está acusando a mi hijo y su esposa. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Edith Liriano. ¿Edith consume sustancias en su vida? No, ellos sepan no. Dicen que él no dejó de buscar droga con el muchacho que él no la traje, por eso fue... Él es responsable de su droga, porque si él la compra es porque la consume. Nadie compra una cosa que lo manden, es porque está acostumbrado a hacerlo. Estábamos compartiendo, tomando alcohol y eso, y ellos me mandan a comprar una ropa y yo fui a comprar. ¿Una qué? Una ropa. Pero yo fui a comprar. Lo digamos de nosotros, entonces cuando yo regresé, cuando entregué eso, fui al colmado a comprar esto. Entonces, cuando volví al colmado, ya ellos se lo habían matido, pero entonces lo mandaba a comprar de nuevo y yo no regresé. ¿Me entiendes? Yo me fui con el dinero. Por eso fue que ellos se dio la casa. ¿El colpe? ¿Usted se puso como el dinero? Porque la primera vez de los que yo compré, ellos se la metieron y no me dieron a mí donde yo puse mi dinero. ¿Me entiendes? Pero cuando ellos me dan los 500 pesos que yo me voy con ellos, que a la hora que ellos ven que yo no llegué, ellos incendían la casa. Porque ellos me fui a las 10 y media a comprar la última vez y cuando regresé, cuando no regresé a las 11 y media fue que ellos prendían la casa. ¿A dónde fuiste tú entonces? ¿A dónde fuiste? ¿A dónde mi mamá? ¿La casa es tuya, de tu propiedad? ¿De quién es la casa? ¿Dónde quemaron? Ajá. De mi mamá también. ¿Quiénes fueron las personas que la quemaron? ¿Sabes los nombres aparte de él? Bueno, lo que yo estaba compradiendo. El chulo que está ahí, él y este, entre ellos que son tan. Él me mandó por una bala. Después, yo la voy y te dije, ya tengo. Y ahora me quieren descargar a mi café. Bueno, pero se dice que ustedes me mandaron a comprar una droga y él se quedó con la droga, ¿no? Ah, sí. ¿Y por eso le quemaron la casa? Él la quemó, él. ¿Quién es él? Eddie. Eddie. ¿Y cuántos eran ustedes? Nosotros tres. ¿Ustedes tres? El chulo, el chulo y el mateño. ¿Por qué hicieron ustedes entonces? ¿Ustedes estaban en esa casa que nos mandaron a comprar una droga? No, él dio la puerta y la quemó, la quemó el cocheón. Sí, madre, el cocheón. ¿Ustedes sabían que no había gente ahí? No, porque el tipo vivía ahí. ¿Quién vivía ahí? El muchacho, el chulo de la madre. ¿El que fue a comprar una droga que vive en esa casa? Ah. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.